Durante años nos han hecho ver al colesterol como uno de los demonios en la alimentación. Se cree que si un alimento es rico en colesterol, es malo. Pero, ¿qué es el colesterol? ¿Y cuál es la diferencia entre colesterol elevado y riesgo cardiovascular? ¿Y qué es el colesterol? El colesterol es una substancia que circula en un vehículo llamado lipoproteína. Seguramente han escuchado del colesterol bueno y el colesterol malo. Pues va a ser bueno o malo según el tipo de carrito. Las lipoproteínas de baja densidad o LDL, por sus siglas en inglés, es el colesterol malo. Acuérdense, LDL, ladrón de ladrones. ¿Por qué? Porque va a ir circulando por nuestras arterias, pero nos va a ir tirando ahí este colesterol. Va a formar esta placa alrededor de nuestras arterias y va a hacer que cada vez se hagan más estrechas o que nuestras arterias tengan algún tipo de daño tisular. Y todo esto va a conllevar a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, a un ataque al corazón o a un evento cerebrovascular. Por tanto, es importante tener bajos niveles de colesterol LDL, pero altos niveles de colesterol HDL. HDL también por sus siglas en inglés es lipoproteína de alta densidad. O yo le digo para que ustedes se acuerden, héroe de ladrones. ¿Por qué? Porque el HDL, este carrito, va a ir recogiendo, barriendo toda la basura que va tirando el LDL. Entonces, es por eso que tenemos que tener niveles altos de colesterol HDL y bajos de colesterol LDL. Ahora, ¿qué función tiene el colesterol? Tiene muchas, pero voy a mencionar tres que son básicas e importantísimas. Producción de hormonas, vitamina D y ácidos biliares. Esos que se encargan de mantener una buena digestión. Por tanto, como tiene estas importantes funciones, pues nuestro hígado lo produce. Pero también existe el colesterol exógeno. Es decir, ese que proviene de los alimentos y el que ha generado tantos mitos. Hace más de 50 años se creía que si tú consumías muchos alimentos ricos en colesterol, tu colesterol iba a subir. Hoy se sabe cómo funciona todo esto del colesterol en nuestro cuerpo. Y bueno, si bien el hígado lo produce, y de hecho el 70% de los carritos que andan circulando por tus arterias, lo produce nuestro mismo cuerpo. Solamente, pues 30% o menos es de la alimentación. Ahora, cuando tú comes mucho colesterol, nuestro cuerpo dice, ¡híjole, están comiendo mucho colesterol! Pues entonces voy a bajarle a la producción. Cuando tú comes poco colesterol, el hígado produce más colesterol. Entonces, así es como normalmente debería funcionar una persona saludable. Pero aquí cabe destacar dos importantes puntos. Uno es la hipercolesterolemia familiar. Es decir, cuando por genética nuestro hígado produce mucho, mucho colesterol. O sea, no está haciendo caso si tú le estás dando de comer o no, si le estás dando de manera exógena el colesterol. Él sigue produciendo colesterol y pues aquí te lleva a tener niveles de colesterol muy altos. Y por otro lado, un estilo de vida poco saludable está implicado en aumentar esas lipoproteínas de baja densidad. Es decir, en que los ladrones de ladrones proliferen y que entonces nuestro colesterol aumente. Entonces debemos entender que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Por ejemplo, tú no puedes modificar tu genética si tu abuelita, tu mamá tiene hipercolesterolemia familiar. Es decir, que produces colesterol de más. Pues eso no lo puedes modificar y tendrás que ser tratado sí o sí, tarde o temprano, con un médico y con medicamentos. Pero, por ejemplo, la dieta. La dieta es un factor de riesgo modificable. Todos podemos dejar de comer embutidos, podemos dejar de comer alimentos que se ven relacionados directamente con que esas lipoproteínas de baja densidad aumenten. Entonces, no modificables sería obviamente la genética, la edad, el sexo y la raza. Eso tiene también mucho que ver. Y los modificables, que es donde quiero centrar este video, especialmente en la alimentación, pues está el sedentarismo. Se sabe que las personas que no se mueven, que están todo el día echados en un sofá o que hacen ejercicio una hora y después van y se sientan en un escritorio, pues tienen más riesgo. Se ha visto que es mayor riesgo, es un factor de riesgo cardiovascular ser sedentario. Otro, el tabaquismo está muy relacionado también con el colesterol LDL elevado. Ahora, van a decir, bueno, a ver Fernanda, yo piqué este video porque ahí dice cómo bajar el colesterol y yo quiero que me des la receta de cómo bajar el colesterol. Pues no es dejando de comer huevo, como se cree. No es dejando de comer lácteos, queso y demás. Es centrando nuestra alimentación a un mayor consumo de verduras, frutas, leguminosas, que les he dicho que las tenemos muy olvidadas y hoy la evidencia apunta a que tenemos que comer sí o sí más leguminosas. Una dieta rica en fibra va a ayudar a disminuir ese colesterol. ¿Qué alimentos son los que pueden estar recomendados para una persona que tiene niveles de colesterol elevados? Pues ustedes bien lo saben, la avena es uno de los más populares, la manzana, el nopal, el salvado de trigo, un mayor consumo de pescados grasos. En México tenemos nuestras deliciosas sardinas que nadie pela y se van a comprar salmón caro. Pero bueno, incrementar estos omega 3 que están en sardinas, en chía, en linaza. También, por ejemplo, antioxidarnos. ¿Cómo nos vamos a antioxidar? No les estoy diciendo que vayan y se compren los goji berries y demás, no. La mejor manera de antioxidarse es a través de los alimentos. ¿Y cómo? Con frutas y verduras. Mantener el colesterol elevado, en efecto, es un indicador de riesgo cardiovascular, pero no es el único. Ojo, el colesterol elevado no duele, no sientes nada. Es cuando de repente, pum, le dio un infarto. Y ahorita, tristemente, los pequeñitos están teniendo colesterol elevado por la mala alimentación y el sedentarismo que estamos viviendo. Yo les recomiendo hacerse un perfil de lípidos de manera anual, las personas saludables, y estar checándose siempre con un médico. No caer en terapias alternativas, con los jugos y con no sé qué tanta cosa ahí andan vendiendo. ¿Por qué? Porque eso puede afectar más su salud. Siempre con un médico, con un especialista en el tema. Si les gustó este video, ya saben, suscríbanse, compartan, y recuerden que el bien comer, pero bien comer, es un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!